Hola mis suscriptores de Mil Templos, estoy en un lugar tan especial y les quiero mostrar, estoy donde Santo Toribio Romo nació, un lugar en verdad que no hay palabras para explicarles lo que se siente estar aquí en estos momentos. Yo sí me he sentido, yo no esperaba esto y les quiero mostrar, aquí estoy en su cuarto, miren, este es el cuarto donde nació Santo Toribio Romo, un santo que ahora está en los altares, aquí hay varias cosas de ellos que usaban, la máquina de coser ropa, pues aquí está como un casco, no nos dejan tocar. Pues me imagino que son las coyundas de que uncía los güeyes, para la siembra hay tres cuadros, este, luego esto y luego tenemos acá la cama, para no irme más rápido. Allá está una caja que tenía como que tenía llave, un sombrero, no sé si era de Santo Toribio o no, pero me imagino que sí, porque todo lo que hay aquí era de ellos. Ahí tenemos, ahí tenemos otra plancha, pero bien antigua, luego se le ve, y unos guaraches, tenemos la cunita, que esta sí dicen que es la cunita donde, pues, aquí me decían a Santo Toribio. Bueno, este, hay sabanitas, no nos dejan tocar mucho, otros sombreros, dos sillitas, esta es cuando llovía que se lo ponía para no mojarse. Ahí tenemos, ahí tenemos, miren esto, no sé cómo llamarle esto, Belis o petaquilla, no sé cómo le llamarían ellos. Ahí está una escopeta, esta es la puerta, les voy a tratar de mostrar la cocina, me voy a salir, aquí hay varía gente que viene, aquí está la cocina. Les voy a mostrar, aquí tenemos varias cosas que usaban para hacer sus comidas. Como ustedes saben, en la historia está que su hermana Kika y Santo Toribio, este, miren, miren, eso es lo que más me impresionó, las sillitas. Miren, se los voy a acercar para que las vean. Aquí está el metate, el molcajetes, pues, varias cosas, ¿no? No, que no les puedo explicar con palabras, yo simplemente se los estoy mostrando. Yo no soy historiadora, simplemente quiero que aprecien, que vean. Es una cosa increíble estar en este lugar, lo que se siente no tiene explicación. Simplemente cuando vengan a Jalosotitlán, pregunten, ¿dónde nació Santo Toribio Romo? Y ellos se lo van a decir, toda la gente es amable, esto es en Jalisco. Que Dios me los bendiga mucho. Ojalá y les haya gustado. Voy a hacerles otro video de la iglesia nueva que acaban de hacer. Chao.